¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la forma de vivir esa teología, en la práctica diaria. Algo que es claro de la Biblia es que la Biblia no nos ha sido dada para que yo conozca más, para que yo tenga más conocimiento. Eso es importante. Pero si se queda en conocimiento solamente y no transforma mi corazón, no ha hecho nada la Biblia. La Biblia está diseñada para que conozcamos más a Dios y sus planes para nosotros. Y en la medida que conocemos más, somos transformados. Al punto de que el mensaje central de Santiago es que una fe sin obras, es decir, si yo digo que tengo fe, que confío en Dios, que creo en Cristo, que he puesto mi fe en su sacrificio en mi favor y yo no tengo obras concretas que hablan de mi relación con el Señor, que dan evidencia de que yo camino con Cristo, esa fe es muerta, no existe, no es tal. Hay muchos que dicen ser, pero como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tú puedes decir que eres cristiano, que eres seguidor de Jesús, pero si no hay una manifestación práctica en tu día a día, en tu cotidianidad, en tu trato con los demás, en tu trato con tu cónyuge, con tus hijos, con tus colegas, con la gente que te rodea, no hay tal fe. Hay quizá una profesión, pero no una vivencia. Hay una fenomenal, pero no una fe real. Santiago está particularmente interesado en la manera como nosotros vivimos la fe. Y no es de extrañar que aquí ahora, en estos versos, primeros seis versos del capítulo 5, él traiga un tema sumamente práctico que tiene que ver con el manejo de nuestras posesiones materiales. En los últimos dos meses o tres meses en la iglesia, en los miércoles, yo he estado haciendo una serie precisamente de el manejo de las finanzas, de las posesiones materiales desde un punto de vista bíblico. O sea que hay algunos conceptos que van a ser comunes a aquellos que estuvieron en esas sesiones, pero eso es lo que el texto de hoy nos trae. Eso es lo que Santiago nos trae a reflexionar. Y él lo hace de una manera muy particular. Él emite un juicio contra un grupo de personas que están manejando su dinero de una manera egoísta, de una manera pecaminosa, diríamos, centrada en ellos mismos sin considerar las necesidades de los demás. Él trae un juicio sobre esa gente y da cuatro razones por las cuales Dios va a traer ese juicio sobre ellos. Como vamos a ver más adelante, no pensamos que se trate de personas cristianas. Se trata de personas que son ricos, pero están en la congregación, como muchas veces sucede en muchas congregaciones. Hay mucha gente que viene, pero no son todos los que están. Pero están alrededor de nosotros. Entonces, con esa introducción, yo quisiera que leyéramos los primeros seis versículos del capítulo 5 de Santiago. Y vamos a ir desglosando primero el pronunciamiento de juicio y luego las cuatro razones por las cuales este juicio es pronunciado para sacar algunas enseñanzas para nuestras vidas. Versículo 1. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él nos hace resistencia. Estos son seis versículos muy duros, muy difíciles de leer. El juicio es pesado sobre esta gente. Santiago se parece en estos versos más a un profeta del Viejo Testamento que a un apóstol del Nuevo. Pronuncia un juicio sin ninguna oferta de redención y de esperanza. No les dice arrepiéntanse para que el Señor los refresque, los reivindique, los restaure, los cambie. Sencillamente él pronuncia un juicio contra un grupo de gente que entendemos que no eran creyentes, como vamos a ver en un momentito, pero es un juicio definitivo y duro sobre esta gente. El primer versículo nos habla de este pronunciamiento de juicio. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Entonces, él les anuncia a este grupo de gente, les dice oíd ahora. Es una forma que él ha usado en el pasado, hace unos cuantos versos. Él también dijo oíd ahora, una forma de decir presten atención. Ey, óiganme, tengo algo importante que decirles. No se distraigan. Oíd ahora, ricos. Y a diferencia de la mayoría de la carta de Santiago, donde él comienza con hermanos míos, queridos hermanos, amados hermanos, hermanos. Aquí no comienza con ni hermanos, ni hermanos míos, ni amados hermanos. Oíd ahora, ricos. Posiblemente por esa razón, esa es la principal razón por la que entendemos que no se trata de hermanos. Porque esa es la palabra que él usa para referirse a lo largo de la carta a hermanos cristianos. Pero además de eso, el tipo de juicio que Santiago anuncia sobre esta gente, por lo visto no son creyentes. Al creyente en todas las cartas del Nuevo Testamento se le llama a tener esperanza, a esperar con anticipación la venida del Señor. Pero a esta gente se le dice, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Y ese término de miserias, en plural, se usa así en plural precisamente para anunciar la profundidad de la aflicción. El dolor que es anunciado sobre este grupo de gente a los cuales él está hablando. Es un juicio difícil de tragar. Llorad y aullad es un término que significa, laméntense amargamente y de manera audible. ¡Ay! Así. La segunda venida de Jesús en el Nuevo Testamento, a los creyentes trae esperanza, a los no creyentes debe traer amargura y anticipación de aflicción. Muchas veces los apóstoles usan la segunda venida del Señor, la seguridad de la segunda venida, para producir cambios hoy en la vida de las personas. Imagínense que ustedes reciben un periódico o una revista con noticias futuras, pero noticias ciertas. Imagínense que en enero de este año hubiese salido una noticia de cuál iba a ser el ganador de las elecciones presidenciales. ¿Qué hubiese pasado en el país? En enero, si hubiese sabido eso, se hubiesen comenzado a amarrar muchas cosas. Las iniciativas de otros hubiesen comenzado a disminuir porque total no vamos a ganar. ¿Qué sucedería con nosotros? ¿Cuál sería nuestra decisión si usted lee en el periódico que en diciembre el dólar se va a poner al 60? ¿Te cambia hoy algunos dolaritos, verdad? ¿Qué sucede hoy si usted sabe que en el futuro ya la ingeniería no va a servir para nada porque hay un programa que lo va a hacer todo? ¡Ay, los ingenieros! El que iba a estudiar ingeniería no va a estudiar ingeniería. Si nosotros conociéramos el futuro y creyéramos en ese futuro, cambiaríamos nuestras vidas hoy. Si tú estuvieras, si yo estuviera seguro de la segunda venida de Jesús, a la luz de esa realidad deberían haber cambios hoy. Eso es lo que la apela en este texto. Llorar y aullar por las miserias que vienen sobre... ¿Cuándo vienen esas miserias? Cuando el Señor venga. Él viene a juzgar. Él no viene como un corderito a sacrificarse en una cruz. Él viene a juzgar las naciones. Deberían haber cambios hoy. Deberían haber lamentos hoy. La forma de empezar es enérgica, es abrupta, en la que Santiago comienza. Ricos, ya hablamos de eso, de cómo no se refiere a hermanos. Y el lamento que él les pide que tengas es un lamento amargo, un lamento audible. Ahora, ¿por qué Santiago en una carta a la iglesia, como él la escribe, incluye un pasaje que tiene que ver con no cristianos? ¿Por qué? ¿Qué tienen estos que ver con la vida de la iglesia? ¿Qué vela tienen estos en este entierro? Bueno, hay tres razones posibles por las que Santiago incluye ese pasaje para no creyentes dentro de una carta a la iglesia. La primera razón es porque por lo visto esta gente estaba dentro de la iglesia. Estaban ahí, entre los hermanos, mezclados. Y como le dije hace un momentito, a la iglesia venimos muchos, pero no todos. Hemos tenido un encuentro personal y transformador con el Señor Jesucristo. Habemos algunos que venimos porque vemos que aquí se hablan cosas interesantes, valiosas, útiles. Pero yo no estoy dispuesto a someter mi vida por completo bajo los preceptos de la palabra de Dios. No, no. Yo tomo lo que yo necesito, quiero lo que me parece conveniente. Yo lo tomo y lo aplico. El resto lo dejo porque mi compromiso es conmigo. Es con lo que me conviene, no con lo que Cristo dice o con lo que su palabra dice. Entonces muchas veces en una congregación como nosotros puede haber un grupo significativo de personas que viene con ese interés a obtener algo, pero no apostrarse de corazón ante el Señor. Y ve en estos encuentros, en estas reuniones, como les dije, algo útil, pero no es algo que cambia sus vidas y transforma sus corazones. No es una decisión radical que están tomando. Entonces, la primera razón es porque esta gente posiblemente estaba dentro de la iglesia. Y esa es la primera, digamos, quizás aplicación para nosotros. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú con relación a tu relación con el Señor? Es genuina, una relación viva, es una relación donde tú te has arrepentido de tus pecados, donde tú has entendido que Cristo es Señor sobre tu vida, sobre todos los aspectos de tu vida. Y ciertamente nosotros todos somos pecadores todavía, vamos a fallarnos, somos perfectos. Pero estamos en un camino donde cuando Dios nos muestra algo que tenemos que cambiar, queremos cambiarlo y nos proponemos cambiar porque queremos honrarlo. Esa es la primera enseñanza para nosotros. Otras dos posibles razones para incluir este texto a no cristianos dentro de esta carta, es que quizás algunos cristianos sentían envidia por el progreso y el avance de los ricos dentro de la iglesia, que no eran creyentes y al Santiago anunciarles este juicio, quizás los cristianos ya no le tuviesen tanta envidia a los ricos que vivían con un placer desenfrenado, que se daban todos sus caprichos y todos sus gustos. Que hay un juicio anunciado sobre aquellos que viven de manera licenciosa y de manera egoísta y disminuye la tentación a la envidia sobre los hermanos. Y la tercera razón es que es posible que estas prácticas de estos ricos quizás afectaran a algunos cristianos. Y el anuncio del juicio trae tranquilidad sobre el corazón que está sediento de justicia. La palabra de Dios nos dice en otro pasaje en el libro de Romanos que la venganza es del Señor. O sea, cuando nosotros decidimos pasar por alto una ofensa, una agresión, un abuso, no es que nos hemos olvidado de la justicia, es que hemos decidido que Dios haga justicia. Y hermanos, Dios la hará. A veces no en nuestra vida, no la veremos, pero Dios hará justicia. Y en el libro de Apocalipsis hay varios pasajes donde los justos de Dios, donde los redimidos ven a Dios haciendo justicia sobre los injustos de la tierra y eso sacia el corazón de los justos. Porque nosotros nacemos con un sentido interno de justicia, ¿o no? Cuando nosotros vemos una injusticia cometerse, nosotros queremos que se juzgue al culpable, ¿o no? Hay un deseo interno natural de justicia y cuando se nos... Esa injusticia se ha cometido contra nosotros. Nosotros podemos tener la tentación de vengarnos, pero este pasaje nos dice, no, Dios va a juzgar. Entonces, eso hace que muchos cristianos también, pues le dejen la venganza al Señor y la justicia a Dios. Entonces, por esas razones, es posible que Santiago haya incluido este texto a no cristianos dentro de esta carta a cristianos. Pero algo importante que yo quiero señalar es que en ningún momento, ni aquí ni en ningún lugar de la Biblia, se condena la riqueza como tal. Aquí no se está condenando al rico, aquí se está condenando al que hace mal uso de la riqueza que tiene. Porque muchos han pensado, muchos han llegado a entender que lo que se está condenando aquí es la riqueza y por lo tanto, el cristiano está llamado a un voto de pobreza o a vivir en la estrechez, en la escasez, porque la riqueza es mala. No, la riqueza no es mala. Claramente, el amor a las riquezas es malo, la idolatría de las riquezas es malo, la avaricia, la acumulación innecesaria es mala. Esas cosas, el mal uso de las riquezas que tengo, pero no las riquezas, pero si hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que disponían de muchos recursos y disponían sus recursos al servicio de la obra de Dios. Yo puedo ser rico y puedo glorificar a Dios con lo que tengo. Por lo tanto, ese no es el énfasis aquí. El énfasis aquí es el mal uso y es precisamente eso lo que yo quiero que nosotros veamos. Aunque es un pasaje dirigido a no creyentes, sus prácticas pueden estar presentes entre nosotros. Nosotros podemos estar haciendo las mismas cosas que son condenadas en esta gente. Ellos serían condenados eternamente, pero nosotros, para haber puesto nuestra fe en Cristo, no seremos condenados, pero somos llamados a arrepentirnos de esas cosas. Entonces, ese es el llamado al juicio. Se anticipa un juicio amargo, profundo, intenso. Lloren y lamenten, aúllen por el juicio que les viene encima, porque han hecho un mal uso de las riquezas que Dios les ha provisto. La primera razón entonces, el primer pecado que esta gente está cometiendo, está en los versos 2 y 3. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Aquí el pecado es la acumulación avariciosa de dinero y de posesiones. Mucho más allá de lo que necesitamos. De hecho, el término de moho, de herrumbre, de polilla, habla de una acumulación tan excesiva que yo no la uso y se daña. Se enmohece, se oxida. La realidad es que las riquezas en la Biblia, se nos dice constantemente que Dios nos la da, no para que la acumulemos, sino para que la usemos. La riqueza no está dada para ser acumulada, sino para ser usada en propósitos específicos que Dios tiene, en nuestra vida o en la vida de otros. Y en este caso, Santiago usa tres términos. Dice, vuestras riquezas se han podrido. El término podrido hace alusión a un fruto, porque las riquezas en ese tiempo se acumulaban en tres tipos de cosas. O productos agrícolas, o ropas, o metales. Oro, plata, cobre, bronce. Entonces, el término podrido tiene que, o hace alusión a recursos agrícolas. Recordamos la parábola de Lucas 12, donde Jesús habla de un hombre que tuvo una gran cosecha y tenía tanto grano que no tenía donde almacenar el grano. Y dijo, tumbaré mis graneros y haré graneros nuevos para almacenar mi grano. Bueno, ese grano se daña, se pudre si yo lo dejo ahí. Y lo grande es la necedad del rico hasta que él acumuló, él acumuló y no sabía que esa noche le iban a pedir el alma. La necedad estuvo en que él acumuló y guardó y nunca pensó en los demás. En ningún momento en la parábola de Lucas 12 vemos que este individuo que recibió mucho de parte de Dios, porque dígame una cosa, si hay alguien que tiene que agradecerle a Dios la riqueza, es el agricultor. Porque si no llueve, se le daña. Si llueve mucho, se le daña. Si sale mucho el sol, se le daña. Si hay mucha brisa, se van la pajita. El agricultor depende totalmente de Dios. Y yo no creo que por casualidad que Jesús pone ese ejemplo del agricultor, porque el agricultor depende de muchos factores climatológicos que Dios controla completamente. Entonces, en este caso, la riqueza acumulada, él dice, la voy a acumular, ahora siéntate, come, bebe, diviértete, tú tienes todo lo que tú necesitas para tu vida, para tener toda la plenitud que tú esperabas. Y en ningún momento leemos que él, pero espérate, quizás parte de esto, yo debería compartirlo. Ni siquiera se habla de hijos y esposa. O sea, el hombre era él y él y él. Y aunque es una parábola que ilustra un principio, el corazón humano es así. Nosotros tenemos la tendencia a querer acumular mucho más allá de lo que vamos a necesitar. Y se nos oxidan las cosas, se nos dañan las riquezas, se nos enmoecen las cosas que tenemos. Y esa es la primera enseñanza de esta primera parte. La acumulación avariciosa es pecaminosa. Ahora, muchos dirán, bueno, pero entonces yo no puedo ahorrar. Bueno, la Biblia habla del ahorro. En proverbios hay muchísimos pasajes que hablan del ahorro y en otros textos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ahorro prudente y una acumulación avariciosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde está la línea? No, esa línea no tiene una cantidad. Yo no la puedo decir ni la puedo calcular. Yo creo que depende de la motivación. Yo puedo acumular grandes cantidades de riqueza, pero si lo hago con un propósito, con un objetivo en mente, que no tenga que ver solamente conmigo, hermanos, que tenga que ver con otros, que tenga que ver con familia extendida, que tenga que ver con el reino de Dios, que tenga que ver con misioneros, que tenga que ver con obra de bien social, que tenga que ver con un buen uso de los recursos que yo dispongo. Yo puedo acumular muchísimo dinero y no estoy pecando. Entonces, yo diría que la diferencia entre un ahorro prudente y una acumulación avariciosa está en la motivación con la que nosotros ahorramos y acumulamos. ¿Acumulamos simplemente para tener más? ¿O acumulamos porque este dinero me puede ser útil para los planes de ayuda, de sensibilidad, de compasión que yo tengo? Esa es la diferencia entre el ahorro prudente y la acumulación avariciosa. Aquí había una falta de uso. Esta gente había acumulado mucho más allá de lo que necesitaba. Y la realidad es, hermanos, que cuando nosotros vemos el dinero como nuestro, nosotros llegamos a la acumulación de este tipo. El dinero no es nuestro, es de Dios. Nosotros lo recibimos por un tiempo para usarlo. En nuestras necesidades propias, ciertamente, y podemos disfrutar de la abundancia también. Primera de Timoteo 6, 17 y 18, habla de eso, de que Dios da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Pero hay un punto donde ya yo me convierto en un avaricioso, donde quiero más, quiero más y quiero más, a costa de, incluso, de las amistades, de las relaciones, de mi relación de familia, porque quiero acumular más. En una ocasión, a este señor, se llamaba Roxy, Maxi Harmin, era un CEO, un ejecutivo principal de una empresa norteamericana. Él era cristiano, él ya murió. Pero durante toda su vida fue muy generoso. Él ganaba mucho dinero, era una persona de muy buena posición económica y fue muy generoso con la obra de Dios, con los misioneros, con la obra de compasión, con la obra social, muy, muy generoso. Pero al final de sus días, las cosas se le complicaron. Hubo varios reveses económicos, hubo bajada de la bolsa, se le depreciaron algunas propiedades y él no estaba tan bien económicamente como él estaba en sus años de prosperidad. Y viene una persona y lo entrevista y le dice, señor Maxi, ¿usted no ha pensado que quizás si usted hubiese dado menos a la obra de Dios, usted hubiese estado en mejor posición hoy en día? Y él rápidamente le responde, le dice, no, no, espérate que tú no entiendes, es al revés. Lo que yo di es lo que yo tengo y conservo. Lo que yo estoy perdiendo fue lo que retuve. Me lamento de haberme quedado con tanto. Entonces, las, las, literalmente, Lucas 12, 33, Jesús dice que la forma de acumular tesoros en los cielos es usando nuestras riquezas no para mí sino para otros. Y no es que yo estoy llamado a vender todo lo que tengo y convertirme en pobre, pero ser un buen administrador incluye un corazón generoso, dadivoso, que refleje ese atributo de Dios. Dios es un Dios generoso y dadivoso con los suyos. Y nosotros como sus hijos debemos parecernos a nuestro padre. El primer pecado que esta gente estaba cometiendo, una acumulación avariciosa de sus riquezas. La segunda, el segundo pecado está en el versículo 4. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenido por vosotros clama contra vosotros y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta segunda razón o pecado de su condena, la segunda razón de su condena es que esta gente trató de manera injusta a sus empleados y a sus colaboradores de trabajo. Fueron injustos con aquellos que lo hacían ricos, que trabajaban para ellos y claramente Santiago dice miren el jornal aquí él habla por lo menos en esta traducción el jornal que ha sido retenido por vosotros. Esta traducción habla de que ellos no le pagaban a tiempo a sus empleados, dilataban el pago. La razón no la sabemos con exactitud pero hay muchas veces que uno agarra el dinero aunque tiene que pagar ya para hacer que el otro haga algo más. Te debo pagar pero no te voy a pagar todavía porque yo quiero que tú me hagas otra cosa, espérate. Algo así. Ellos querían mantener a los pobres subyugados digamos obligados a ellos y le quedaban debiendo dinero y no le pagaban a tiempo. Pero otras traducciones, buenas traducciones entienden que no solamente el pago era retenido y dilatado era que el pago era reducido y les robaban a los empleados que ellos tenían. Se quedaban con una porción del salario que le debían que le debían pagar y eso dice el Señor miren lo que dice el texto esta práctica este salario este jornal que ustedes han retenido o han subpagado clama contra vosotros. Es una expresión que es un poco confusa ¿cómo que el jornal no pagado clama contra Dios? La primera expresión así que vemos en la Biblia está en Génesis cuando Caín mata a Abel y Dios confronta a Caín y le dicen Caín ¿qué tú has hecho? Miren lo que dice Génesis 4.10 ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo que la sangre clama? ¿Esto es algo místico? Es que Dios ve en la sangre una figura no, no es una manera poética de decir que Dios ve con claridad las injusticias cometidas en la tierra y estas injusticias claman gritan y Dios está absolutamente consciente de la más pequeña de las injusticias de la tierra incluyendo esta gente que no era cristiana fíjense como Dios se está observando porque va a pasar juicio hay gente que cree que no que no que nunca van a estar en la posición de acusado pero Dios va a pasar juicio de la más pequeña de las injusticias de la tierra y es como que estas injusticias claman a Dios le dicen ¿se cometió una injusticia? ese es el clamor que Dios dice esto clama contra vosotros los acusa y que importante para nosotros es que nosotros tengamos esta sensibilidad hacia la injusticia que Dios tenía esto es algo que viene de atrás Dios ha sido muy claro en que Él y su pueblo debe tener un trato justo hacia el otro hacia los colaboradores de trabajo hacia los empleados hacia los jornaleros miren lo que dice Deuteronomio 24 14 y 15 no oprimirás al jornalero pobre y necesitado ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tu ciudad no importa que sea un hermano israelita o no importa que sea un extranjero en su día le darás su jornal antes de la puesta del sol porque es pobre y ha puesto su corazón en él para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti ¿qué sensibilidad tiene Dios para estas cosas tan pequeñas? estos son de los versículos que uno lo lee a una persona que quizás no conozca tanto la Biblia y si la Biblia habla de eso si la Biblia habla de eso del tiempo de pagar oportunamente y pagar bien a los empleados gente que está con nosotros que trabaja para nosotros que nos sirve de diferente manera esto es intimidante pensar que Dios está pendiente de cada injusticia cometida en la tierra incluyendo las que nosotros cometemos y si hay un área hermanos en la que yo creo que nosotros podemos ser sumamente efectivos como testigos como testigos de Dios en esta tierra es en nuestras relaciones laborales y comerciales ¿por qué razón yo digo que ese es un área nuestras relaciones laborales de contratación de empleo y comerciales compra, venta, negocios porque yo digo que es un área donde podemos ser tremendamente efectivos si hacemos las cosas bien bueno en primer lugar porque es un área con la que todo el mundo tiene que lidiar el médico el abogado el ingeniero el que limpia los vidrios tiene que lidiar con asuntos económicos y laborales en su vida y de alguna manera nosotros no vamos a chocar con mucha de esa gente haciendo negocios haciendo transacciones contratando comprando vendiendo en fin en primer lugar es un área donde todo el mundo tiene es impactado por esta área pero en segundo lugar es porque como el dinero se convierte tan fácilmente en un Dios para la gente en un ídolo casi todo el mundo tiene prácticas laborales y comerciales que son injustas señores cuando se trata de dinero la gente solamente ala para su lado el objetivo de una negociación de un carro de un de comprar un pantalón de comprar un zapato es sacarlo lo más barato posible ese es el objetivo o no lo más barato que se pueda no sería quizás útil y bueno que ese no sea mi objetivo que mi objetivo sea hacer un negocio justo para ambas partes yo no quiero honestamente yo no quiero que alguien me venda este reloj me diga está bien pues cógelo así si ese hombre se llevó una impresión de que yo un hijo de Dios soy un tiñoso con el dinero yo no he hecho bien mi trabajo de ser un fiel testigo de Dios en esta tierra entonces la relación comercial debe estar impregnada de compasión de generosidad de justicia aún sea eso implique eso pagar un precio un poquito mayor yo prefiero que alguien me venda algo contento y diciendo con fulano es un hombre justo es un hombre que paga el precio que va que no regatea más de lo que más de lo que se debe regatear y que haría un negocio nuevamente conmigo pero yo no quiero que ande por ahí un grupo de gente diciendo no, no, no yo le vendí una cosa a ese tigre pero yo jamás quiero hacer negocio con ese hombre oye el que menos paga es el que me exige así nos convertimos a veces pagamos poco y exigimos mucho justicia en las relaciones laborales y comerciales ¿cuáles son yo me pregunto los criterios para yo fijar un salario de un empleado mío? alguien que te ayude en la casa alguien que te ayude en el edificio alguien que trabaja para ti en la oficina ¿cuáles son los criterios que nosotros como cristianos estamos llamados a usar para asignar un salario? yo le voy a decir ¿cuánto está pagando el mercado? ¿qué es lo que se paga? bueno se pagan más o menos 8 mil 8 mil 500 pesos por ese empleo ok por eso van a pagar y si el mercado es injusto en su trato hacia las personas voy yo a duplicar esa injusticia no se supone que estoy yo llamado a no llevarme tanto del mercado como de la los criterios de generosidad y compasión que Dios tiene hacia nosotros si ciertamente a alguien que gana en el mercado 10 mil pesos no le puedo pagar 50 está bien pero pagale 15 quédate con un chin más quédate con un chin más quédate con un chin menos perdón y pagale un poco más a esa persona a veces la atención tiene que ver o los criterios que usamos son tan mundanos que no damos la más mínima seña de que nosotros somos cristianos asignamos los salarios y los precios de los bienes y servicios que compramos y vendemos en función del mercado y no necesariamente ese es el criterio que Dios quiere que nosotros usemos necesidades especiales un empleado que trabaja para mí que me sirve todos los días yo tengo que estar pendiente de su salud o no yo tengo que estar pendiente de su transporte yo tengo que estar pendiente como esa persona come todos los días yo tengo que estar pendiente que pasó con sus hijos ahora que van a entrar al colegio en agosto yo debería estar pendiente de esas cosas y un día yo debería darle un bono ¿por qué razón? una idea gratitud gratitud por tu servicio fiel por tu constancia por tu ayuda bueno algunos pueden decir los escépticos pueden decir bueno pero aquí la gente si tú le comienzas a tratar así mira se aprovechan y abusan de ti bueno el abuso usted lo corrige pero no lo subpaga si alguien está abusando de usted usted va y le dice mira fulano yo creo yo creo que yo he tratado de ser justo contigo usted dice que he tratado porque usted no tiene toda la verdad pero yo he tratado de ser justo contigo y yo he sentido yo he notado que tú te aprovechas de esto tú esto tú esto y si la persona no cambia pues tiene que sufrir las consecuencias de su abuso usted lo liquide y lo cancela pero liquídelo pero liquídelo no no lo voy a liquidar porque total él no me va a montar un pleito a mí porque él sabe que él no va a poder ganar él no tiene los recursos para contratar un abogado él no tiene el conocimiento para venir contra mí legalmente todas estas cosas hermanos son aspectos importantes para Dios la Biblia no es un asunto de cómo cantar y cómo venir a la iglesia la Biblia es un asunto de cómo yo vivo y reflejo al Dios que yo sigo entonces si el Dios estas cosas no son por capricho que Dios tú tienes que ser generoso tú tienes que ser compasivo que es por capricho que Dios lo dice no él es generoso esa es su naturaleza Cristo siendo rico se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza él se desprendió de su gloria se desprendió de sus prerrogativas divinas para venir aquí como uno de nosotros y mostrarnos un corazón generoso y desprendido cómo creen ustedes que Dios quiere que nosotros seamos como él es esto no es un capricho es un reflejo de lo que Dios es y en la medida que nosotros vivamos estas cosas y la gente vea desprendimiento compasión justicia pagos justos sensibles la gente va a comenzar a decir pero hay un Dios pero esta gente tiene algo diferente y es impactado por ese Dios y esas prácticas entonces lo segundo que esta gente había hecho era precisamente tratar con injusticia aquellos que les servían por eso Santiago promete pronostica profetiza un juicio duro amargo con gente que acumuló más allá de lo que necesitaba con gente que trató con injusticia a los que les servían tercera razón condena a esta gente por el uso egocéntrico e inmoral de sus recursos económicos fíjense lo que dice el versículo 5 habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza que es lo que pasa aquí bueno no solamente acumulo mucho más allá de lo que necesito mucho más allá de lo que la prudencia me recomienda no solamente que yo maltrato al que trabaja para mí es que ahora lo que yo tengo es para mí miren es me convierto en un individuo caprichoso ñoño me doy todos los gustos que quiero darme porque tengo el dinero ¿es tuyo el dinero? es de Dios yo debo gastar mis recursos en función de los objetivos de Dios ciertamente Dios me permite disfrutar de su abundancia si si Dios te ha dado mucho Dios te da ciertas licencias quizás tú puedes tener una casa en la playa que el otro no la puede tener ok pero ojo esa casa úsala para Dios también invita a tus hermanos que disfrutemos todo no bromeando lo que tú tienes ponlo al servicio de Dios aquellos que necesitan un descansito dile fulano mira tú necesitas un descansito vete dos o tres días para la casa que nosotros tenemos en tal sitio me explico no es para nosotros solamente que se nos da lo que tenemos de hecho increíblemente en el libro de segunda de corintios capítulo 8 y 9 donde hay una exposición grande de lo que es el dar de lo que es la generosidad cristiana Pablo dice que mientras más tú das más Dios te añade porque mientras más tú das pues tú estás haciendo un buen uso de los recursos Dios dice le voy a dar más porque yo yo me agrado en la forma como este usa los recursos entonces siendo sabio y ordenado en estas cosas debemos programarnos para tener nuestras manos abiertas con respecto a lo que poseemos carros casas dinero como podemos ayudar claro si alguien viene a pedir ayuda no sencillamente hagamos un cheque y ya preguntemos que pasó porque llegó ahí quizás la mejor ayuda no sea resolver el problema inmediatamente quizás sea ayudarlo a organizarse todo eso hay espacio para todas esas cosas pero lo cierto es que debemos tener nuestras manos abiertas señor tú dispones esto es tuyo yo no quiero usar mis recursos de una manera egoísta y desenfrenada para ayudarme todos los gustos que yo quiero y dicho sea de paso esto pasa como con los niños cuando tú vives una vida donde tú tienes los recursos para darte para encapricharte tú sabes lo que pasa que tú te encaprichas y te enorgulleces porque tú te puedes dar todos los gustos que tú quieras tú eres dueño de tu vida tú decides lo que tú tienes lo que eres para dónde vas tú puedes comprarte el carro que tú quieras tú puedes comprarte la casa que tú te place ¿dónde está el no voy a ceder a mi deseo sino que voy a guardar o esperar lo que Dios tiene para mí? cuando no hay ese desafío y esa lucha a mi deseo yo me encapricho y me enorgullezco a veces a nuestros niños los que tienen niños o los que han tenido hijos hay una norma aceptada generalmente aceptada en la crianza no le dé al niño todo lo que pide ¿por qué? se malcria ajá después él cree que él se merece todo ¿ustedes no creen que eso pase en un corazón de un adulto? pasa lo mismo entonces hay cosas que a veces nosotros podemos pero no la hagamos para doblegar nuestro corazón y no pensarnos la última Coca-Cola del desierto y no enorgullecernos en nuestra capacidad de adquirir lo que nosotros queramos esta gente había vivido perdón había vivido de esa manera y había hecho un uso egocéntrico de sus recursos económicos solamente en sus caprichos e incluso él habla de caprichos inmorales en este texto algunos de ellos inmorales y no piensen solamente en cuando hablo de caprichos inmorales en en sexo o en vicios la palabra habla de hecho Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace él es pecado cuando una persona por la riqueza que tiene vive una vida de exceso ocio y no trabaja como debe trabajar eso es pecado eso es inmoral el ocio la inutilidad Dios nos creó para ser productivos y útiles el exceso de ocio es un pecado la falta de trabajo saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado dice el libro de Santiago o sea que no se vayan solamente a lo inmoral de las cosas que abiertamente son inmorales sino aquellas cosas que son buenas que no hacemos porque tenemos todo lo que necesitamos entonces no hay que hacer más nada también eso está mal este libro corta por donde sea 1 Timoteo 6 dice lo siguiente a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos a compartir acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que es en verdad vida de lo que es en verdad vida de que se trata esta última expresión la generosidad dice una vida generosa vivida con una actitud pronta para compartir eso es vida Jesús dijo es más bienaventurado el que da que el que recibe comienza a vivir una vida de generosidad y usted verá el gozo y la satisfacción que Dios le añade a su corazón al saber que usted está contribuyendo y colaborando con las necesidades de otros y por último luego de haber denunciado todas estas prácticas acumulación mucho más allá de lo que necesitaban maltrato e injusticias contra sus empleados y esta tercera de tirarme todo lo que yo gano arriba pensando que el dinero es para mí solamente para satisfacer mis caprichos hay una cuarta razón por la que Santiago condena este grupo y está en el último verso versículo 6 dice habéis condenado y dado muerte al justo él no os hace resistencia esto habla de un trato despiadado en este contexto hacia los cristianos el justo es el seguidor de Cristo el cristiano estos ricos estaban dentro de la iglesia y probablemente algunos de ellos habían incurrido en abusos hacia cristianos hacia justos que estaban ahí a pesar de que el cristiano no le había dado razón para tratarlo así no le hacía resistencia no quería buscar pleito con él pero el corazón idólatra del dinero el corazón injusto de esta gente lo había llevado a tratar con injusticia a hijos de Dios y a manera de aplicación yo ampliaría esto al hecho de que muchas veces nosotros sabiendo que tenemos más que otro o que tenemos mejor posición que otro o que tenemos más poder o más relaciones que otro abusamos de esa posición de poder económico o social y como le dije hace un momentito tengo que liquidar un empleado pero no lo liquido y que vaya y que me denuncie como yo tengo más poder yo sé que él no va a poder contra mí eso es perverso frente a los ojos de Dios es perverso cuando yo haciendo uso de mi posición sabiendo que mi empleado necesita ese empleo y él lo necesita y él sabe que lo necesita que yo lo maltrate verbalmente o lo maltrate de cualquier otra forma porque él lo necesita yo sé que él no se va a ir porque él lo necesita eso es un abuso eso es un eso es darle muerte al justo eso es ponerlo en una posición de mendigo dame aunque me maltrates y si no viene hoy te descuento el día ay si Dios me tratara a mí de la misma forma que a veces nosotros tratamos a los demás que justos somos no porque si no vino tengo que descontárselo porque después se va a acostumbrar no usted se lo paga y usted habla con el flano que te pasó antes de decirle pero tú no viniste y no llamaste no que te pasó primero pudo haberle pasado un problema usted sabe la precariedad de que hay en este país un problema de lluvia de derrumbe de transporte de no había señal para llamar no hay señal en ningún lado si uno sale de este círculo seamos sensibles con los demás en nuestro trato diario cotidiano paguemos lo que es que vean en nosotros la generosidad de Dios la justicia de Dios la compasión de Dios y fíjense como este texto a pesar a pesar de estar en la Biblia como dije hace un momentito muchos piensan que la Biblia tiene que ver solamente con asuntos de iglesia y litúrgicos y religiosos no esto es un esto es un aspecto eminentemente prácticos trate a la gente con más justicia llore menos le va a ir mejor hasta puede venir menos a la iglesia si lo trata con más justicia digo no se tome la licencia pero ven a la iglesia y trate con justicia pero Dios no está tan interesado en mi sacrificio religioso en mis disciplinas religiosas como en mi rectitud de vida y mi justicia hacia los demás Dios está más interesado en esas cosas entonces necesitamos ver el cristianismo de esa forma como Santiago lo veía una fe sin obra y una fe muerta si tú no la vives no diga que la tiene ahora si tú dices que la tiene vívela ese es el propósito y es mi oración esta mañana que el Señor haga eso en cada uno de nosotros y nos ayude a vivir lo que nosotros decimos creer que nos haga gente consistente vamos a orar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos llamados para vivir en su peña Amén